Quiero ser empresaria para hacer lo que quiera y quiero hacer dibujos. Vendí dibujos con mi amiga Julia. A los grandes, diez céntimos. Y a los pequeños, cinco céntimos. Un estudio de arquitectura. Hacer dibujos. Trabajos. Que va a trabajar mi hermana, mi padre y mi madre. Juego al mercado. Vendemos comida. Yo le vendo a mi hermana y a mi madre. Me gusta vender cosas. Para ser empresaria voy a tener que estudiar mucho. Claro, claro. Yo quiero ser empresaria para hacer mucho dibujo. Yo también quiero ser médica de animales. económic. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias por ver el video